¿Cómo están? Soy Warner y hoy día les traigo un tutorial sobre cómo hacer un juego de Mega Man, pues más o menos es que el problema es que... ¿Por qué vuelvo a hacer un tutorial? Bueno, es que el tutorial anterior tenía errores y aparte el dash causa problemas, como cuando... Si vas a programar la plataforma de Metal Man, pues asegúrate que quede bien, pero este será como un engine, como al estilo del Mega Man 2. Bueno, lo primero que queremos es hacer un nuevo proyecto, pues aquí le vamos a poner 256 por... Uy, 224. Aquí lo mismo. 256 por 224. A ver, no se va a maximizar, no se podrá estirar el frame, no tendrá menú... La pantalla se va a expandir. Vale. Bueno, aquí ya tenemos todo. Tenemos la zona de trabajo. Estos son los sprites que vamos a utilizar. Lo primero que hay que hacer, vamos a hacer el bloque de colisión. Vamos a poner un activo. Y... Y... Vamos a hacer esto de... De... 16 por 16. Ya en mi caso... Pues lo voy a poner como... No se... Un bloque... Normal. Así. Lo ponemos todo en el centro. Ahora... Aquí... Le voy a poner como que sea transparente 100. Y le asignamos... Un grupo. A ver... Obstáculo. Y... Simplemente lo duplicamos. Yo siempre... Yo siempre... Hago esto. Pues... Hago... Una zona por 4. O sea, una altura de 4 bloques. Y... Los bloques tirados hasta el otro lado de la pantalla. Pues... Me tomará un poquito de tiempo. Bueno, ya. Ya... Esto lo tenemos... Perfecto. Ahora... Ay... Ahora vamos a... Agregarle un nombre. A ver... Sorry. A ver... Voy a agregarle un nombre. Megaman. Un... Bueno... Y... Aquí... Ustedes si quieren lo hacen. A ver... Stage... De prueba... Ay... Que escribo mal. De prueba. Ustedes lo escriben como quieren. Da lo mismo. A ver... Ahora vamos a agregar... Un... Un... Nuevo objeto. Pero a este le vamos a hacer un pequeño cambio. Va a ser de 31 por 31. Vamos a hacer... Primero... La... Máscara. Aquí tengo todos los sprites... Que... Vamos a usar... Uy... Máscara. Lo ponemos así. ¿Y por qué lo pongo un pixel más alto? Bueno... Es que... Megaman... Está un pixel... Como... Pegado al suelo. Vale... Ya tenemos la máscara. Ahora... Vamos a hacer... A... Megaman. Esto lo vamos a poner... Máscara. Después... No me digan en los comentarios... Sobre que escribo mal. A ver... 31 por 31. Tiene que estar siempre a la altura de la máscara. Nueve... Le vamos a poner... Megaman... A1. Como siempre... Esto lo quitamos... Y... Vamos a poner... La animación... Principal. Esta. Uy... Vamos a... Pegarlo en el... En medio. Si... Quedo en medio. A ver... Le vamos a quitar el fondo... Usted se consigue los sprites donde quieran... O... O... Pueden hacer... No sé... Con cualquier resolución... Cualquier tamaño... Yo en mi caso era el de Megaman clásico... A ver... Esto... Ahora lo volteamos... Ya tenemos la animación principal... Así se adapta la máscara... Ahora... Bueno... Ahora... En Welking... Vamos a poner... Esta animación... Que es la animación que... Que empieza a... A caminar... Vale... Quedo bien... Pues... Igual hay que subirse así... Y... Vamos a poner... Las otras animaciones... La animación... 1... De caminar... Y... Lle quitamos... El... Ay... Le quitamos... El fondo... Ponemos... La animación 2... Que... Al mismo tiempo... A la 4... Le quitamos... Le quitamos... El fondo... Le vamos a quitar el fondo Y aquí vamos a poner la animación 3 Vale, ya tenemos las animaciones de caminar Le vamos a poner a repetir Esto es muy importante Que se regrese al frame 2 A este frame ya tiene que regresar Aquí le vamos a poner una velocidad más o menos 15 Creo que más rápido 17 Vale Vamos a copiar A pegar Y a voltear Ahora la animación de De salto Que es esta Aquí hay que hacer un Hay que reacomodar El El ojo Que es el punto de mirada Vamos a ver En serio Eso más o menos Bueno Yo veo que está En esa posición Por lo tanto Estoy equivocado Estoy en lo correcto Vale, estoy en lo correcto Así más o menos tiene que ir Esto lo comando donde sea Porque no necesitamos esto En estas animaciones Bueno, por el momento Lo pegamos y lo volteamos Bueno, poner la animación de failing Como que no es necesario Porque Porque yo puedo poner De que Saltando Al mismo tiempo Se cayendo Bueno Ahora 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 voy a tener que Hacer un Un pequeño corte Para Para así poder Es que con el plataforma No me lo memorizo mucho Así que voy a sacar Uno de mi engine ¿Ok? Uso el copy room Aquí Vale, esta es mejor Porque Se me hacía algo sospechoso Las programaciones que hice Me dirían Warner es lo mismo Fíjate No, no es lo mismo La gravedad no es igual Porque aquí La gravedad es 31 Y aquí la gravedad es 22 Bueno Ya con esto Pues Ahora sí Les dejo un momento Para que lo pausen Y se anoten los comandos Ya se lo notaron Bueno Para no se relleno alguno Pues Vamos a empezar Aquí vamos a hacernos un Nuevo grupo de eventos Esto es muy importante A ver Lo llamaré Mega Man Build No importa el nombre Que le pongan Ah Bueno Como si fuera Game Maker Ahora Vamos a ponerle Bueno Aquí yo le voy a poner Uno Uno Lo básico Aquí vamos a ponerle Always Que esto Set object A esto La máscara Y que siempre El Mega Man Con animación Este en la posición De la máscara Si le doy Play Ya se va a caer Hasta el fondo Bueno Ahora Vamos a ponerle Si esto Tiene como Una prueba De colisión Y si esto Colisiona Con el grupo Obsoleto O sea El grupo Que le pusimos A este Pone cualquier Bloque De cualquier tamaño Ya esto Estará programado Bueno Simplemente Esto Va a parar Bueno Algunos Se preguntarán Que es esto Bueno Es el La colisión El top Colisión Pero no hay tiempo De eso Bueno Lo siguiente Que haremos Será Vamos a Si mantenemos Presionado Allá Hacemos lo mismo Solamente que Lo cambiamos Allá Esto Y esto Lo ponemos Lo cambiamos Esto Lo ponemos En Negate Y esto Lo ponemos En Negate Porque Si no Que pasa Bueno Si mantenemos Presionado Para allá Y al mismo Tiempo Estamos Presionando Para allá De estar Ahí Se parará Y mirará Hacia ya Así que Eso Como No Me Convence Del todo Bueno Le ponemos Aquí Right Porque esto Es right Y aquí Le ponemos Left Lo siguiente Que haremos Será Si nuestro jugador Está en el suelo Y al mismo tiempo Presionamos el 2 Pues Va a saltar Y otra cosa es que Si el jugador Está saltando Vamos a dar a insertar Vamos a poner Si no Si no estamos Presionando el 2 Mientras se está saltando La velocidad Será 5 Bueno Antes Antes que todo esto Como uno se modifica Los controles Bueno Vamos acá Y seleccionamos esto Yo en mi caso Yo en mi caso Le voy a poner Mis controles Porque Yo soy más cómodo Jugando con mis controles Bueno Bueno Ya tenemos Los movimientos principales Salto Y si dejamos Presionar Mientras Mientras Se está saltando Pero ¿Qué pasa? Que los fotogramas Se bajan muy rápido ¿O es porque Lo tengo En 60? Bueno Ahí ya Tenemos Lo básico Ah Cierto Bueno Si Bueno Si estamos Presionando Para allá Pues Los valores Que tendrá Va a ser 1 ¿Este cuál es? Vale Si acerté Y este Lo voy a poner En Menos 1 A ver Si aquí Los valores Están en 1 La animación La animación Se irá En dirección Hacia allá Y Si Aquí Menos 1 La animación Va A mirar Para allá Bueno Para que la Máscara No moleste Le vamos a poner Esto No sea visible Al empezar Vale Vale Ven que ahí Ya Se Empieza A voltear Mira Si mantiene Presionado Para acá Y el mismo Tío Presionamos Al otro Lado Ahí No se Voltea Y lo Mismo Aquí Y Ahí Ya Tenemos El salto Mínimo Bueno Yo con El Lash Que Tengo Parece El salto Perfecto Bueno Si Más o Menos Estaría Megaman Bueno Si quieren Le ponen La resolución Que sea Yo les Enseño Un truco Por aquí Pero Si La pantalla Es más Extensa Si No se Deciden Extenderlo Más Esto No Deben Hacerlo Bueno En mi caso Le voy a poner El tamaño Por 3 768 Por 762 O Me equivoco Ah Si Me equivoco Por 672 Y Esto Para Que Es Pues Si Aquí Le ponen 256 Por 224 Porque Si No Si La pantalla Se va Expandir Lo que Va a Dar Un Efecto De Que Estaba Por 3 Pero Hagas Lo Que Hagas Como Por Ejemplo Aquí Le vamos A Cambiar A No Se Y La Pantalla Se Ver Así Por Eso Les Digo Que No Deben Que No Deben Estir Así O Sea Solamente Pueden Estir Así Por De Prueba Si Quiero Lo Dejan En Uno Si Quieren No Sé Mi Truco Pero Solamente Para Ser Este En Jane Porque Si Van Hacer Su Juego De Mega Man Pues No Quiero Que Eso Pase Ahora Vamos A Agregar Pues Lo Que Se Es Sabe Donde Esta Donde Esta Uy Que Me Lo Pierdo Un Counter Para Que Es El Counter Bueno Voy A Poner Uno Colision Bueno Para Que Es Esto Vamos A Ponerle Si El Jugador No Esta En El Suelo Esto Contará Set Counter Uno A ver Si El Jugador Esta En El Suelo Se Percontará Para Que Es Esto Bueno El Sonido De Colisión Vamos A Agregar Un Nuevo Evento Mientras Esto Esta Contando Si Esta En El Suelo Mientras Esto Esta Contando Esto Va Sub Contar Cero Y Ahora Vamos A Ponerle Que Se Estope Yo Tengo Una Carpeta De Sonidos De Megaman Aquí Más O Menos La Tengo Pero No Quiero Usar Esos Sonidos Vamos A Usar Otros Sonidos Voy A Usarlos De Megaman 10 Ustedes Si Quieren Se Bajan Los Sonidos Donde Quieran Usan Cualquier Sonido Porque Yo No Les Voy A Dar Esta Carpeta De Descarga Ustedes Se La Busquen A Ver Vamos A Ponerle Uy Que Pierdo Sonido A Ver Les Voy A Dar Un Ejemplo Sobre Cómo Suenan Bueno Igual Eso No Era Necesario Donde Esta Donde Esta El Lamento Si Me Vienen Exagerando Un Poco Después No Me Llegan Ciego Solamente Porque No Lo Vi Para Mi Es Un Poco Difícil Ver Hay Uno Que Se Supone Llega Lant Lant Bueno Me Demorara Un Poquito No Importa Que Todo El Tiempo Este Acá Voy Adelantarlo Un Poco Lamento La demora Es que no me ve bien Pero aquí ya tenemos Porque digo que se estope Bueno Y Que suene Ven Como Funciona Bueno Ya tenemos Lo Lo Siguiente Que Haremos Será La Animación La Animación Bueno Esto Será Como Un Poco Exagerado Pero Yo Lo Hago De Este Modo Ustedes Lo Hacen Como Se Les Plazca Pero Yo Recomiendo Que Lo Hagan De Mi Modo Para Que No Tenga Fallas De Animación Bueno Si Está Animación Va Retroceder Hacia La Primera Animación Bueno Como Se Ve Acá Ahora Pues Si esto Está En el Suelo Y Se Está Moviendo Se Saltando Le Vamos A Poner Que Se Vaya La Animación De Jumping Ahora Si No Está En El Suelo Está Saltando Y Se Está Moviendo Lo Mismo Ahora Si No Está En El Suelo No Está Saltando No Se Está Moviendo Y Se Está Cayendo Lo Mismo Ustedes Si Quieren Poner La Animación Failing Pero Yo En Mi Caso No Si No Está En El Suelo No Está Saltando Está Cayendo Y Se Está Moviendo Lo Mismo Hoy Bueno Así Yo Tendrá Más O Menos La Animación Va Así Ya Tenemos Ya El Engine Básico De Mega Man O La Animación Va Rápida O Va Lento Bueno Aquí Yo Lo Calcule Todo Es Que Aquí ¿Por qué Yo puse Que salte Así? Bueno Es Que Si Está Más o Menos Aquí Ya Quiere Decir Que Está Bien Lo Que Me Costó Calcular Fue Esto En Donde Hasta Donde Salta Pero Ya Descubrí Que Salta Como Hasta Acá Ay Ya Más o Menos Ya Tienen Su Mega Man Sin Disparo Bueno Ok Bueno Ya Tenemos Animación Vamos A Hacer Otro Otro Activo En Yo En mi caso Voy a copiar Las animaciones Igual No Necesario Ser Eso No Va Ser Necesario Copiar Lo Bueno Eso No Lo Decía Para Usted Desde Que No Copia La Animación De Disparo Bueno Lo Ponemos Aquí Para Cuando Dispare Bueno Vamos A Copiar Lo Vamos A Pegarlo Y Voltearlo Vamos A Copiar Y Pegar Espera Un Momento Espera 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 No Me Digaste Que Lo Sabía Bueno Para Evitar Esto Le Vamos A Poner La Misma Animación Y Esta Vez Que Se Regrese A La 3 Lo Volteamos Si Es Lo Hago Lo Hago Si es lo mismo De repente me alejo del micrófono Bueno Ahora simplemente hacemos el mismo proceso Ahora simplemente hacemos el mismo proceso Vamos a poner que se revista, que se devuelva la 3 y la velocidad creo que era 17 A ver esto, si era 17 Debería estar como más o menos bien posicionado Lo sabía La posición X 14 14 Y 14 Bueno, ahí quedó bien Y lo volteamos Y bueno Esto será de megaman 2 Ya que el megaman 3, el megabooster, el dash, eso como que es como un caos de programar Bueno, lo programan ustedes si quieren Igual como que no hay casi ningún tutorial que se pueda hacer un engine de megaman Pues por eso hago uno Bueno, ya hice uno Pero ahí tenía errores Bueno, lo tenemos así Vamos a ver Vamos a ver que siempre se se posiciona en la máscara Animación allá Ahí Allá Animación allá Animación Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Y simplemente hay que ver como, como es Hmmmm, un problema Pero todo lo demás como que está bien Está un pixel más atrás ¿Qué? No sé Vale, creo que ahora sí Bueno, está bien. Ahora vamos a ponerle que, de nuevo que todo el nombre, Megaman A2 Shoot. Vamos a poner que no sea visible. Ahora vamos a hacer el disparo, que para mí es fácil. Vamos a hacer otro counter, no uso values, vamos a poner aquí 15, aquí le voy a poner que sea como una barra horizontal, a ver, 3 Shoot, o sea, ya hay una serie de tutoriales sobre cómo hacer un engine de Megaman, pero eso están como desde el 2012. Pero esos engines están incompletos, está incompleto ese tutorial. Por lo tanto, como ya supe cómo se hacía un, o sea, no sabía, o sea, tuve que esforzarme mucho para saber cómo se hace un engine, y al final yo ya sé cómo se hace un engine, por lo tanto, para mí como que se me hace algo, bueno, siento ofender, algo aburrido hacer enchains, porque ya me he hecho más, más del, más muchísimos enchains. Entonces, esto no se va a crear cuando, cuando, cuando empiece, cuando empiece esto. Ahora vamos a poner, si presionamos el botón 1, que es el de disparo, muchos usan el botón 2, pero ese no lo uso como disparo, bueno, y esto, la cantidad, bueno, contador de objetos en pantalla, lower, bueno, 3, esto va a subcontar 15. Vamos a ponerle always, subcounter 1, esto lo tengo en, bueno, sí, a ver, lo que pasa es que, esto, si está en 15, no, 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 mejor, o sea, mejor sí, mejor sí, mejor sí, si esto está en 15, esto se va a hacer, se va a hacer visible y esto será invisible. Por otra parte, si esto está en 0, esto sea, esto será invisible y esto será visible. Bueno, ahora vamos a colocar que, bueno, si el, si los values de esto es 1, más presionamos, ay, más presionamos el, el 1 y que solamente se puedan dar 3. Entonces, esto va a lanzar esto en dirección 40 hacia allá. Bueno, hacemos el mismo proceso, solamente que si esto está en, uy, me equivoqué, bueno, si, si esto está en menos 1, va a lanzar en dirección 40, va a lanzar en dirección hacia allá y en velocidad 40. Ahora vamos a ponerle los efectos de sonido. Le ponemos que se estope, bueno, aquí, no me cuesta casi el mundo encontrar el sonido de disparo, porque, ya lo vi. Ustedes usan el sonido que quieran de disparo, se va a estopear y se va a sonar. Bueno, se preguntarán, ¿para qué se va a estopear primero y luego va a sonar? Bueno, es que para evitar que se suene el sonido siempre y para evitar esos problemas. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Sabía que eso iba a pasar. Bueno, esto será invisible y esto se va a reptile cuando justo se apriete. Vale, los fotogramas se bajan bruscamente, pero ya tenemos el disparo. Tenemos salto, disparo. Bueno, ¿y cómo hacer que eso no se vea? Bueno, le ponen que no sea visible o lo alejan de la pantalla. Así ya, más o menos, ya tenemos nuestro engine. Bueno, nuestro engine de Mega Man 2, Mega Man 1, Mega Man 9 y Mega Man 10. Bueno, para así decirlo. A mí me va a colar, pero a ustedes les gira mejor. A ver, ¿cuánto llevo? 41 minutos de tutorial. Lo sabía. Bueno, más o menos aquí tenemos nuestro engine. Bueno, en el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo hacer los demás bloques de colisión. Pues, lo de las escaleras no sé programarlo. Pero la programación de Mega Man, pues, casi valió. Ahí les voy a enseñar cómo programar el daño a los enemigos. Algunos bloques que le hace falta. Y eso. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Bueno, soy Warner y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.